¿Cómo se minimiza el cuadrado de los residuales? Los coeficientes de la regresión, en este caso estaríamos hablando de los coeficientes b0 y b1, que tienen la ecuación lineal, ¿verdad? Déjenme escribírselos acá en pantalla, por ejemplo, recordemos que estamos trabajando un pronóstico, un y hat, que va a tener esta forma, va a tener un intercepto que podría ser b1, a veces también lo podemos identificar como b0, verán que algunos lo identifican como a, como alfa, ¿verdad? Hay distintas formas de llamarle, yo lo voy a llamar b0, más b1, que sería la pendiente, por la variable explicativa, que sería, en este caso, llamémosle una x. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontramos este b0 y b1? Y vimos que lo que hace la técnica de OLS, o de Ordinary List Squares, o de minimización de cuadrados, es que busca minimizar, minimiza, busca minimizar, la suma del cuadrado de los residuales, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer es buscar el b0 y b1, que hace mínima la suma de sum of square errors, ¿verdad? Y que es la suma del cuadrado de los residuales, va a ser, recuerden que lo que vamos a, a la larga, a hacer es minimizar la sumatoria de los residuales, que los podemos llamar por una u, ¿verdad? En algunos también se puede representar por una, por una, por una e, ¿verdad? También sería aquí, otra forma que lo van a encontrar en algunos libros de textos, es con una e, porque son errores, y a veces van a encontrar también un sombrerito acá, para representar que son estimados, ¿verdad? Igual acá, este sería sombrerito también, es un estimado. Voy a botar todos esos detalles de la nomenclatura, por ejemplo, otra formalidad sería que esto, le especificaríamos acá una sub i, para representar que son el sujeto 1, con el sujeto 1, ¿verdad? La x del sujeto 1, con la y del sujeto 1, la y del periodo 1, con los datos del periodo 1, de ese tipo, ese tipo de detalles. Entonces, pero voy a, en aras de la simplicidad, a la hora de manipular todas estas fórmulas, voy a eliminar todos estos detalles, bueno, el 1 no, eso sí no hay que eliminarlo, eso sí es importante. Todos los detallitos estos los voy a quitar, y simplemente voy a entretenerme con esta nomenclatura, como la tengo ahí, la sumatoria de u al cuadrado. Entonces, volvamos a especificar esto, recordemos que los residuales que son, significa que vamos a minimizar la sumatoria de la diferencia entre los datos reales, menos su pronóstico, aquí sí voy a poner el y hat, ¿verdad? Ah, bueno, el y hat sí lo voy a dejar acá un ratito, ese sí nos va a servir, ¿verdad? Y claro, esto va a ser elevado al cuadrado. Entonces, es esta minimización sujeto a b sub 0 y b1, quiero buscar el b0 y b1 que me hace mínima esta suma, eso es lo que vamos a buscar hacer. Entonces voy a, en esta secuencia de cápsulas, primero voy a trabajar con b sub 0, vamos a poner aquí, ¿cuál es la fórmula para b sub 0? ¿Cuál es la fórmula cerrada que me da b sub 0? Es decir, el intercepto, vamos a empezar por esa. Esa es quizá la más sencilla de todas, vamos a empezar por ella. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar una serie de propiedades, vamos a usar una serie de propiedades, y en ese sentido me va a ayudar tener una... voy a segmentar la pantalla en dos, déjeme escribir acá... voy a trazar una línea roja, acá para segmentar, porque del lado izquierdo voy a tener la derivación... la derivación... del lado a mi izquierdo, ¿verdad? Y del lado derecho voy a tener lo que son las propiedades que estoy usando, es más, voy a hacer algo, las propiedades no son tan grandes, voy a dejar un poquito de menos espacio para las propiedades, de este lado voy a poner las propiedades que vamos a ir usando, y algunas aclaraciones de la derivación de la fórmula. Entonces, empecemos, lo primero que voy a hacer para derivar la fórmula del intercepto, es sustituir acá, en la y, ¿verdad? sustituir la fórmula que tiene el y hat, o el pronóstico. Entonces vamos a sustituirlo, eso quiere decir que nos va a quedar que... pongamos acá la sumatoria del cuadrado de los residuos, voy a poner solo ese c para facilitar, ¿verdad? va a ser la sumatoria, y voy a sustituir acá la definición que tenemos ahí arriba del y hat. Y todo esto, recuerden que lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo la formulita, y lo que voy a hacer ahora es meter el signo, eso solo es para, estos detallitos que ayudan solo a darle más facilidad al seguimiento de esta derivación, entonces voy a meter este menos acá adentro, ¿sí? Noten que aquí solo sustituí el y hat, el menos al meterlo ahí adentro nos va a quedar así, ¿verdad? Al cuadrado. Y entonces ahora, lo que tenemos que hacer es derivar, recuerden que para encontrar un mínimo, tenemos que derivar la fórmula, ¿verdad? Y igualarla a 0. Es en ese punto mínimo donde la tangente va a ser 0, ¿verdad? Perdón, la pendiente de la tangente va a ser 0, y entonces podemos despejar, ¿verdad? B sub 0, y encontrar el B sub 0 que nos hace mínima la suma al cuadrado de residuales. Y como son dos funciones, es decir, son dos variables, perdón, la función tiene dos variables sobre las cuales podemos derivar, voy a derivar parcialmente, ¿verdad? La suma al cuadrado de los residuales, respecto de B sub 0 acá, empezaríamos por ahí, ¿verdad? Entonces, voy a derivar esta función que está ahí arriba, y observen que esto es como derivar, tal vez recordemos acá, recuerden que la derivada de un cuadrado, ¿verdad? Respecto de x, la derivada de esto va a ser 2x, ¿sí? Eso es básicamente, solo es para recordarles un poquito sus conceptos de derivada, ¿verdad? Y ahora, como aquí adentro tengo una función, noten que la x acá es una función grande de datos, ¿verdad? Es una, tiene varias, tiene constantes y tiene algunas variables, lo que vamos a hacer entonces es utilizar la regla de la cadena, y vamos a derivar entonces, bajamos el 2, el exponente baja, y puede salir de la sumatoria, y voy a tener que volver a escribir lo que está ahí adentro, observen que el x se vuelve a escribir, ¿verdad? Menos B sub 0, menos B1 por x, ¿sí? Aquí es bueno que vayan a su cálculo si no se recuerdan de estos dos daditos, pero ahora en la regla de la cadena, tengo que derivar lo que está aquí adentro, adentro de la función, y esta derivada de lo que está aquí adentro, la y no depende de B sub 0, por lo tanto la derivada respecto de y, de y respecto de B sub 0 se hace 0, ¿verdad? La B1 y x tampoco dependen de B sub 0, y entonces noten que estos dos que están acá prácticamente se me anulan, se me desaparecen, y la única que depende de B sub 0 es B, es menos B sub 0, y como esto es a la larga, es como derivar menos x, ¿verdad? Es como que si estuviera calculando la derivada de menos x, respecto de x, eso nos va a dar menos 1, ¿verdad? Es como que x fuera cualquier variable, entonces aquí lo que me va a quedar es un menos 1, y eso queda aquí fuera de la, de la, del corchete, y claro, como esto es constante, pues puede salir de la sumatoria, ¿verdad? Puede salir de la sumatoria, entonces me va a quedar así, menos 2 por la sumatoria, de esto que está acá, menos B sub 0, menos B1, y esto es lo que tenemos que igualar a 0, noten que ahora lo que vamos a hacer es, despejar B sub 0 de esa ecuación, que realmente es una tarea fácil, déjenme hacer un poquito más despacio, ¿verdad? Es una tarea realmente fácil, no es nada del otro mundo, despejar en este caso, B sub 0, voy a seguir haciendo un poquito hacia abajo la separación, para que sigamos viendo la secuencia, y entonces ahora, trabajemos con esa, con esa formulita, despejemos, voy a escribirla de nuevo, solo para poder seguir fácilmente la secuencia, menos 2, es más, este en la, en la, en la igualdad esta, a 0, el menos 2 se vuelve irrelevante, porque realmente lo único que puede ser 0, es la sumatoria, entonces incluso puedo ignorar el menos 2, desde ahorita ya lo puedo ignorar, y lo que vamos a dejar acá entonces, es la sumatoria, de lo que está entre los corchetes, y es eso lo que vamos a igualar a 0, menos B1, X, igual a 0, obviamente el menos 2 no puede ser igual a 0, entonces para que esto sea 0, tiene que ser lo que está en la sumatoria, igual a 0, y lo que voy a hacer ahora es, introducir la sumatoria acá adentro, recuerden que, ¿qué propiedad estoy usando ahí? la sumatoria de una suma, la sumatoria de una suma, es la suma de las sumatorias, más la sumatoria de Y, voy a aprovechar esa propiedad, entonces voy a meter la sumatoria acá adentro, lo cual quiere decir que nos va a quedar así, la sumatoria de Y, menos la sumatoria de B0, ¿verdad? menos la sumatoria de B1, X, estoy aplicando la propiedad que indiqué antes, ahora sigo aplicando otras propiedades, observen que esto es la sumatoria de una constante, ante la sumatoria, esto es una constante, y recuerden que la sumatoria de una constante, es n veces la constante, esa es otra propiedad, y de igual manera, voy a usar otra, recuerden también que la sumatoria, de una constante, por una variable, sale, la constante sale de la sumatoria, y la variable se queda adentro de la sumatoria, y entonces, vamos a incorporar ello, apliquemos esas propiedades, esta les decía que nos va a quedar así, n veces B0, y esta va a salir de la sumatoria, y nos va a quedar de esta manera, y ahora voy a utilizar otra propiedad, una última propiedad, ahora vamos a aprovechar, que también, vamos a aprovecharnos de la definición de la media, la definición de la media, es bastante fácil de recordar, solo, déjeme encontrar el cursor, que a veces se pierde, ahí apareció, vamos a poner acá, la, ahí está, por algún motivo se pierde, pero ahí está, ahí apareció, va a ser la sumatoria, recuerden que la media, de unos datos, si yo sumo todos los valores, y los divido dentro de n, va a ser igual, a la media de esos datos, ¿verdad? lo cual implica, que yo puedo despejar, la sumatoria de x, acá, y puedo ponerlo de esta manera, n por la media, va a ser igual a la sumatoria de x, utilizando esta definición, de la media, yo puedo entonces, seguir, la propuesta de la derivación, ahora, vamos a incorporar, esta nueva propiedad, que acabo de usar, esta nueva definición, y lo voy a sustituir acá, noten que la sumatoria de y, entonces lo podemos representar, por n veces, ¿verdad? la media de y, aquí nos queda otra vez, nb sub cero, eso no cambia, y de nuevo, la sumatoria de x, lo puedo representar, como n veces la media, y ahí está, ¿sí? entonces, vean que curioso, ahora, la n, sale, como factor común, sale todo esto, se sale, completamente, ¿verdad? de la ecuación, y entonces, para que esto sea igual a cero, y como n no puede ser cero, porque n es el número, el tamaño de la muestra, ¿verdad? obviamente, solo lo de adentro, puede ser cero, y lo mismo, ¿verdad? ya lo puedo igualar, y va a suceder algo, aquí resulta sumamente fácil, ah bueno, me falta una n, me falta una b1 aquí, observen que aquí me faltaba la b1, ¿verdad? esa es importante, simplemente no la había anotado, ya está ahí la b1, y entonces, ahora es fácil pasar la b sub cero, sumando el otro lado, ya me queda, la formulita, la primera fórmula, porque esta es la primera, de una serie de fórmulas que vamos a ir viendo, pero esta es la fórmula, cerrada, de lo que sería la media de los datos, la voy a escribir acá abajo, noten que ahora vamos a poner acá, que la media de y, menos b1 por x, va a ser igual a b sub cero, y esa la voy a enmarcar en rojo, porque nos va a servir, esta es la fórmula cerrada, de b sub cero, es decir, esta es la fórmula cerrada del intercepto, del intercepto, ahora, esta tiene un problema, observen que algo interesante, es que, solo necesitan calcular la media, de sus datos y, en la muestra, la media de sus datos x, en la muestra, ¿verdad? hacen el producto, con respecto a b sub 1, y ese producto se lo restan, la y le restan ese producto, ¿verdad? y nos va a dar el intercepto, obviamente aquí tenemos un problema, que aún no tenemos una fórmula para b1, ¿cuál será la fórmula para b1? ¿cuál será esa fórmula? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula, es decir, ahora voy a hacer lo mismo que hice acá, me voy a ir hacia atrás, para recordar muy brevemente los pasos, voy a repetir lo que hice acá, en otras palabras, vamos a empezar otra vez, solo que ahora vamos a derivar, acá, donde, donde tenemos la derivada, de los, del sum of square errors, ¿verdad? respecto a b sub 0, acá, vamos a derivar ahora, pero respecto de b1, y voy a repetir el proceso, y vamos a llegar a la fórmula correspondiente de b1, una vez tengamos esa fórmula, podemos sustituirla, en la, la fórmula de b sub 0, y ya tenemos las ecuaciones cerradas, para los mínimos cuadrados, pero eso lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente cápsula, solo no olviden entonces, la, la solución que tenemos hasta el momento.